Yo quería trabajar en contacto directo con los primates, y más que en contacto directo, empecé en contacto directo, me encantó, pero luego pasé a la investigación. El contacto directo me gustaba, pero preferí investigar, porque yo soy muy curiosa, siempre tengo preguntas, entonces ser cuidadora me permitió acercarme a esos animales y conocerlos a fondo, bueno a fondo, todo lo que le puedes conocer en ocho meses, pero luego tenía demasiadas preguntas en mi cabeza y salté a la parte de investigación, y yo me hubiera quedado allí, investigar. Yo empecé a investigar temas de enriquecimiento, es decir, cómo mejorar su vida en cautividad, hice temas de enriquecimiento sensorial, pero bueno, curiosamente, mientras yo estaba en Mona investigando y estudiando paralelamente el máster de primatología, me surgió la posibilidad de fundar el departamento de educación con un compañero que estaba allí, un antropólogo que estaba acabando su doctorado allí, estaba trabajando temas cognitivos con los chimpancés. Entonces, bueno, pues también fue una oportunidad para mí para ganar algo de dinero, porque, bueno, yo estaba estudiando entonces y, bueno, pues no tenía mucho ahorro. Y empecé, empecé con, bueno, pues empecé a, primero a tratar a niños y luego ya vimos la necesidad de realmente construir un programa educativo. Allí me vi mejor, porque yo soy muy teórica y, bueno, pues allí sí que disfruté mucho, pero me daba un poco de cosa el contacto con niños. Yo no sé por qué tenía en mi cabeza los niños, ¿sabes? Y, bueno, allí descubrí una parte mía, una actitud mía, incluso mi camino, al final he visto que es mi camino, ¿no? Y es que, bueno, pues con los niños al final la relación es súper enriquecedora. Yo les gusto y ellos me gustan. Fluimos juntos. De hecho, yo me vuelvo un poco niña cuando estoy con ellos y eso les encanta, con lo cual les entra muy fácil todo lo que les explico. Y, bueno, pues de, en principio, ser algo que simplemente cubría una parte económica, dentro de que, bueno, seguía yo con los primates, seguía mona, al final ha acabado siendo mi profesión. Los niños les tienes que construir todo, o sea, construir todo el ecosistema en su cabeza. No vale explicar qué pasa con este animal. Ellos tienen que ir atrás y empezar desde la base. Y la base es, pues, cosas tan básicas como el agua, el ciclo del agua, o sea, por qué llueve, de dónde viene la lluvia, qué pasa con la lluvia que cae, el papel de las selvas, ¿de acuerdo? No solo en el ecosistema, sino en el clima global, en el planeta. ¿Qué más? El suelo, el papel del suelo. O sea, el suelo no es tierra muerta, sino que está vivo y por qué está vivo y qué nos ofrece y cómo está vivo. O sea, las bases, digamos, de un programa de educación ambiental que empiece a enseñar al niño qué elementos sujetan la vida, ¿de acuerdo? Y de ir de lo grande a lo pequeño, digamos, o de lo más abstracto a lo más concreto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ellos entienden que el agua, el suelo, las plantas o los árboles y el aire son los cuatro elementos esenciales de la vida, ahí ya puedes ir empezando a concretar más en qué es un ecosistema, qué ecosistemas tienes alrededor, de qué están formados, cuáles son las cadenas tróficas, qué relación hay entre los animales y las plantas, qué papel tienen, por ejemplo, los primates en la regeneración del bosque, y poco a poco al final puedes acabar en tu especie objetivo, ¿de acuerdo? Pero yo he visto, por experiencia propia, sobre todo en el Congo, que niños que llevaban años de un programa educativo que hablaba únicamente del bonobo, bonobo y bonobo, tú les hacías una pregunta muy básica, como por ejemplo, ¿por qué hay que proteger al bonobo? Y no te sabían decir por qué. Entonces, niños, o sea, para mí educar no es que los niños reproduzcan de memoria lo que les ha dicho el profesor, porque esto no los llega adentro, no lo llegan a comprender, ni siquiera, o sea, ni aquí, ni aquí, ¿de acuerdo? Y como no comprendan, no van a poder amar, y si no aman, no van a poder proteger. Entonces, para mí hay que darles herramientas a estos niños, no solo conocimiento, además, muchas otras herramientas que al final ayudarán a proteger a esa especie. En Mona, como la realidad es muy distinta, porque en Mona haríamos conservación exitus, es decir, en un hábitat o en un país donde no es endémico el chimpancé. Lo que pasa es que, por lo que tú ya sabes, ha acabado siendo traficado y siendo llevado hasta allí, pues para utilizarlo, para lo que se ha utilizado, y eso es un santuario que los acoge, para que ya el resto de sus días estén allí. Pero tú imagínate, un niño africano, la realidad de un niño africano, en realidad un niño español o europeo, no tiene nada que ver. Entonces, el programa cambia radicalmente. Ahora, sí es verdad que el primer programa de educación que yo diseñé fue en Mona, eso es verdad, pero orientado a niños europeos. Con lo cual, allí, aparte de trabajar lo que es un primate, lo que es un chimpancé, nuestra proximidad, porque además lo ven allí, hacer una serie de juegos para que integren toda la información, en conservación, que al final yo trabajo en conservación, lo que trabajábamos era, por ejemplo, qué acciones o qué comportamientos puede hacer un niño de aquí que pueda afectar al chimpancé de allí, que en principio si lo dices así fríamente dicen nada, ¿no? Pues sí, no hablo solo de chimpancés, hablamos de grandes simios. Bueno, todos los productos con aceite de palma, que son la mayoría del pasillo de dulces de los supermercados, bollería, nutelas, pizzas, masas de pizza, bueno, hay cantidad de productos que llevan aceite de palma. Bueno, el aceite de palma se ha cargado en 30 años el 80% de la selva tropical húmeda de Indonesia y Malasia y el orangután está en peligro crítico de extinción. Entonces, eso sí que se puede trabajar con los niños españoles. Otra cosa, el coltán. El coltán es un mineral que va en nuestros móviles, en nuestras tablets, en nuestros ordenadores y que básicamente el 80% del coltán solo lo extrae es en República Democrática del Congo, cerca de donde viven gorilas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que por culpa de estas minas, que además son ilegales, pues mueren muchos niños. O sea, también dábamos la parte social, no solo de animales, sino también cómo afecta a las comunidades indígenas o las comunidades del país. Bueno, muchos niños y mujeres trabajan en esas minas, mueren y luego los que trabajan en esas minas, como son ilegales, pues cuando tienen hambre se van a la selva y matan a todo lo que se mueve y se lo comen. Porque esas minas no son como las nuestras, que están organizadas, con barracones para que duerman, comedores, no, no. Eso es salvase quien pueda. O sea, entonces se forman pueblos alrededor de las minas y comen lo que pueden, que es salgo a la selva y disparo a lo que se mueve. Entonces, el gorila se ha visto muy afectado por la extracción de coltán. Cuando saltan de una videoconsola a otra, ¿sabes? Cuando hay como un salto cuantitativo en calidad o ha bajado, o sea, hay una relación directa entre esto y número de biodiversidad y de gorilas que han muerto. O sea, ese mismo año, como hay más necesidad de extraer coltán, porque todos los niños quieren la nueva consola que acaba de salir, que es más puntera, o el nuevo iPhone que acaba de salir, o Nokia, da igual. Sí que se notan estas cosas. O sea, lo que hacemos aquí, evidentemente, tiene una repercusión directa a lo que pasa en el lugar de origen de los grandes simios. Entonces, en Mona trabajamos sobre todo esto, ¿no? Consecuencias de cosas que pueden hacer ellos para proteger a esos animales que viven tan lejos de su casa. Digamos que el programa de Mona no tenía nada que ver, también por otra razón importante, y es que las visitas en Mona son visitas puntuales. La escuela va un día y se está a una media de cuatro horas, ¿de acuerdo? Entonces llega y hay una serie, bueno, pues ya tenemos las visitas montadas en función de las edades. Primero hay una explicación con imágenes y con vídeos, después vamos a ver ahí a los animales, los conocemos, y por último se hace un juego para integrar toda la información jugando, ¿vale? Entonces todo esto más o menos eran unas cuatro horas. Luego los niños se van y ya no vuelven más. ¿Aprenden ahí? Sí, sí, porque también con mi compañero, con el que hice el programa, con el que llevaba el departamento, hicimos investigación. De hecho, estamos todavía en curso de acabar, bueno, de analizar los datos y de escribir un paper, pero ya vemos, ya vamos viendo, hemos medido si hay aumento de conocimiento y aumento de actitudes, pro-conservación, si cambia un poco, digamos, la actitud pro-conservación, y se ha visto que en una visita de cuatro horas sí, efectivamente sí hay un cambio. Pero el ideal es a largo plazo. Lo ideal sería que los niños en los coles tuvieran educación ambiental. Siempre. Siempre. Aquí los niños europeos, por un lado, están sobreestimulados, ¿vale? De imágenes y de información, con lo cual cualquier cosa que les pase, sean vídeos, sean fotos, como que les resbala un poco, en comparación a los niños africanos, que la mayoría, al menos donde yo trabajo, no tienen televisión, no hay luz, con lo cual tú les pasas un vídeo y, bueno, flipas, porque están así, quedan así. Entonces, desde el punto de vista, es muy agradecido África, porque cualquier medio gráfico, aunque sea un póster, un vídeo, cualquier medio de este tipo, vamos, les atrapa, ¿vale? Y allí es mucho más fácil impactarles. Aquí los niños están sobreestimulados, es muy difícil, tienes que pasarles un vídeo muy increíble, ¿sabes? Con cosas impresionantes. O sea, si no, bueno, pronto desvían la mirada, ¿vale? Aquí en Europa, lo que he visto respecto directamente al animal, el gran simio. Sí hay una cosa que nosotros lo intentamos trabajar mucho a través del programa de educación en Mona, y es que, bueno, cuando para ellos la gran expectativa es ir a visitar a los chimpancés, ¿vale? O sea, durante la charla anterior, bueno, ellos están nerviosos, ¿no? Están muy nerviosos. De hecho, algunos me dicen, no he dormido hoy. El ponerse delante un chimpancé para ellos, bueno, eso es una gran expectación y les genera mucha emoción, ¿vale? Eso es muy positivo. ¿Qué pasa alguna vez están delante? Bueno, está mucho el tema mascotismo. ¡Uy, qué mono! ¡Uy, me lo quiero llevar a casa! ¡Uy, yo lo quiero abrazar! Y entonces, claro, tú les dices, cuidado, son chimpancés, son animales que podrían mataros. O sea, sin intentar tampoco hacer una educación del terror, ¿no? En el terror, pero darles una visión real de la cuestión animal. Eso es un problema porque en los santuarios, como en Mona y otros, a ver, no hay otra forma de ver a los animales, ¿no? Pero esa forma de tenerlos allí relativamente cerca con una valla entre medias, al final la sensación que tiene el niño es que es un animal que no le va a hacer nada, que es un animal dócil, que es un animal inofensivo y lo que quieren todos es meterse dentro de la jaula, bueno, de la instalación con ellos. Y allí, esto es una gran frustración para mí o para el resto de personas que trabajamos en educación, ¿no? Porque cómo les haces ver que eso no puede ser así, que además sería peligrosísimo si ellos entraran en la instalación. Igual no les matan, pero les podría hacer mucho daño. Entonces, ese decalaje que hay entre la realidad del chimpancé real en la selva y el que ven en el santuario, no sabes cómo salvarlo. Ya te digo, tampoco quieres entrar en la educación del terror y decir, pero vamos, yo lo intento hacer a base de bromas, ¿no? Si quieres entra, llama antes a tu madre y despídete. ¿Sabes? O sea, no sabe realmente y les cuesta encarnar. O sea, no pueden ver realmente lo que es un chimpancé. A ver, lo ven, pero no... A ver, si tú haces esa visita en la selva, en África, te digo yo que no tendría nada que ver. Nada que ver. Porque ya vas con la expectativa, con el miedo, con el silencio, con... A parte que en la selva te encuentras un grupo de chimpancés en la selva y no te acercas, vamos, ni en broma. O sea, lo ves lejos una cosa negra que se mueve ahí arriba en los árboles. A no ser que sea un grupo habituado por investigadores. Entonces, a mí me frustraba mucho este decalaje porque al final lo que oías todo el rato es, qué mono, lo quiero en casa. Se me ponían los pelos de punta. Entonces, incidíamos mucho en el programa. En casa no lo puedo obtener. ¿Por qué? Porque es un animal salvaje y será muy infeliz en tu casa. Jamás le podrás dar lo que necesita. Estará solo y es un animal social. Te puede hacer mucho daño. Intentabas dar todo el abanico de razones, ¿no? Pero frustraba cuando después de la visita todavía encontrabas algún niño que te decía, quiero uno. Lo que sí hemos podido ver, por ejemplo, es eso. Estudiando, por ejemplo, si yo te digo que si tú consumes este producto vas a matar a este animal que te gusta tanto, esa conexión es muy difícil de realizar. Es lo que intentamos nosotros, ¿eh? Pero es muy difícil de realizar porque hay como una desconexión cognitiva, ¿sabes? O sea, este animal me encanta, pero también me encanta la Nutella que como cada tarde. Por mucho que me digan, igual me dicen hoy y digo, oh, pero luego mañana me he olvidado. Entonces, son pocos los niños. O sea, realmente yo he estado hoy, no sé si cuatro o cinco años en educación en Mona y te puedo hablar de, con los dedos de una mano, de niños realmente que han sido muy tocados por la visita y lo que han aprendido, que cuando nos hemos ido profundamente emocionados, incluso tristes y afectados, me dicen, no sabía nada de esto, me he quedado muy hecho polvo y voy a intentar hacerlo de otra manera. Muy pocos. Muy pocos. Entonces, bueno, la educación ambiental no tienes que dejar de hacerla, pero no es fácil, ¿eh? No es tocar una tecla y ¡pam! Nada más difícil que cambiar el comportamiento humano, ¿no? ¿Qué les gusta, por ejemplo, del programa a los niños africanos? Bueno, para empezar, todo. Todo porque se les trata como a niños de una manera muy distinta. Allí en África la educación es como la que tenían nuestros abuelos, esa base de repetir y esa base de palo y de vara. Con lo cual, cuando van unos educadores que les tratan bien, que les hacen preguntas todo el rato para que ellos mismos piensen y desarrollen su capacidad de reflexión y lleguen ellos mismos a sus conclusiones, les dan voz, les escuchan, esto no están acostumbrados. Cuando les hacen dibujar, el programa utiliza mucho el arte como método de adquirir conocimiento y de cambiar actitudes, ¿no? O actitudes. Cuando también es muy lúdico, súper lúdico, mucho juego también, juegos que también invento eso para que ellos puedan absorber ese conocimiento a través del juego, ¿no? Que es como la emoción, que es de las mejores formas, ¿no? Claro, todo esto para ellos es nuevo, porque ellos están acostumbrados al profe chillando, repita conmigo a todos los niños, la fotosíntesis es el proceso y no entienden nada. Claro, yo tampoco lo entendería. Entonces, cuando lo mío es todo, bueno, nuestro programa este es todo a base de experiencias, debates, juegos, proyección de vídeos, salida al bosque, también tenemos actividad que es vamos al bosque, le hacemos una gincana, a todo esto les flipa. Y luego están muy ávidos de conocimiento. Esto me encanta, esto allí me motiva mucho cuando contacto con esos niños y veo que están abiertos como libros, dame, dame, ¿sabes? Quieren aprender. Para mí la educación es importante que se haga a nivel de escuelas y de comunidad, porque si no el niño llegará a casa y todo lo que le has contado verá, no lo verá y no le va a servir para nada. Entonces, es importante avanzar, digamos, en paralelo. Entonces, ya se han visto casos, pero son los que menos, de comunidades que realmente son conscientes de que ellos dependen de la selva. Entonces, cuando viene la compañía europea, con el permiso del tío del ministro que sea que está allí en la capital, que le han rellenado los bolsillos, se ponen todos delante de las máquinas y dicen, no vais a pasar, esto no lo vais a cortar, porque si cortáis esto, nosotros ya podemos hacer las maletas e irnos. Nos quedamos sin recursos, sin nada. Entonces, comunidades que tengan esa conciencia y que entiendan que tienen que proteger eso, sobre todo por su propia existencia, hay pocas. Evidentemente las hay, ¿eh? Pero hay pocas. Lo que hay que intentar con esta educación es que el niño reconecte con la naturaleza. Entonces, una visita de cuatro horas, vale, algo tiene, algo les afecta, les encanta, les emociona, se lo pasan bien, pero a nivel de esta reconexión, a mi parecer es insuficiente. Ya se dijo en la Cumbre del Río hace muchos años que era obligatoria, y la Unión Europea le ha dicho que es obligatoria la educación ambiental en todas las escuelas, no como asignatura aparte, sino filtrada en cada una de las asignaturas, en sociales, en mates, en biología, bueno, en conocimiento del medio, o sea, se podría, porque la educación ambiental, tampoco ahora quiero enrollarme con la definición, pero no es únicamente que un niño ame a un árbol, es crear, digamos, una cultura de paz y de amor, no solo para la naturaleza, sino para el humano con el humano. Es crear, digamos, ciudadanos mucho más maduros y humanos, ¿vale? Entonces, esto debería ser así, y no lo está siendo. Ahí sí que yo me he dado cuenta que depende mucho del profesor, igual que la educación emocional, que también va un poco de la mano, de la educación ambiental, además se pueden complementar y hay ramificaciones de una con la otra, ¿no? Depende mucho del profesor, ya ni siquiera también del director, si ya tiene una filosofía con el colegio concreta, pero si hablamos de colegios públicos, ahí es clave el profesor. Si el profesor tiene esas inquietudes, lo va a meter. De hecho, ahí lo vemos en las visitas a Mona, ¿no? No nos vienen todos los coles, nos vienen coles que el profesor ya tiene esa sensibilidad. Y dices, que antes iban a los ZOS, me decían a mí algunos profesores. Fíjate, ¿cómo íbamos a educar en los ZOS? Entonces nosotros hemos cambiado esto y en lugar de ZOS venimos a centros de recuperación. Al final es el profesor el que... El planeta ideal para los primates no humanos sería un planeta donde los humanos, que también somos primates, estuviéramos realmente a... diría al mismo nivel, pero bueno, no me gusta esta palabra, ¿no? Estuviéramos realmente encarnando nuestro papel de un animal más, de un eslabón más, de una parte más de todo lo que es este planeta viviente, ¿de acuerdo? Y que no estuviéramos ni por encima, ni controlándolo todo, sino que estuviéramos en perfecta armonía con el resto de animales y plantas. Para mí sería el planeta ideal para los primates no humanos. En el que realmente... Y al final la clave es una, el humano. En el que el humano encarnara el papel, su papel natural. No el que se ha inventado neurótico y que... ¿de acuerdo? El que estamos viviendo ahora. No ese, sino que le toca naturalmente y es que es un animal más. ¿De acuerdo? Si él hiciera esto, si el humano hiciera esto, todo se controlaría. O sea, no habría el exceso de poder, no habría el exceso de acumulación, no habría el... El dinero no sería el poder absoluto y el que mandaría en el mundo. Entonces todo esto desaparecería y el humano viviría tranquilo. Igual que viviría tranquilo el gorila, igual que el chimpancé y cualquier otro animal. Bueno, ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.